Muy buenas a todos gente, estamos en CSGO esta vez Y vamos a jugar un deathmatch, intentaremos quedar entre los... Cinco primeros Ahí estamos Primera kill Segunda Madre mía, aquí Madre mía, estoy en fire Pero madre mía Que he hecho fuego, niño Vale, eso se lo ha matado guay ahí Ahí ya no pasa, ahí ya no pasa, ahí ya no pasa Tío A ver What? Tío, no sabíais que estaba ahí ni de puta coña Vamos, apuesto el frenillo a que no sabíais que estaba ahí Me he cargado a dos? No a uno Estos que hacen aquí? Estos que hacen aquí? Ah vale, vale, vale Jajaja, estaban todos ahí buscando en la cabecita Lol, estaba aquí en serio? No, estaba aquí en serio? Vale Vale Se me pasa por soltarle la cabeza tío Ojo eh A ver A ver A ver A ver A ver Tío Tío, que le pasa a esa pistola? Está chetada, ok Bueno ese headshot No me lo han contado pero es bueno Es válido Hay una Tú, que me estás contando? Ay, como le pillé el respawner Como le pillé el respawner ¿Qué coño? ¿Por qué me mata esa caja tío? Madre mía los headshots, como vuelan aquí los headshots Madre mía, no vamos a conseguir esos primeros puestos ni de coña Tío, no te metas chetos, vale? Joder Le estábamos disparando tres personas, sabes? Tres Que es en plan, no era un dos para uno tío Era tres Tío este era mío, no me jodas Hay alguien aquí fijo Ah, pues se lo habrán cargado Jaja, puta cerda de mierda Bueno, también hablando de cerda, sabes? Estaba yo ahí Olisqueándole el headshot Venga, dos seguidas Y para vuestra casa Vale, conseguimos al menos una No le voy a apuñalar porque... Porque no quiero en verdad Para hacerme el chulo Jaja Me he equivocado, tío Me he equivocado ¿Qué dices tú? Aquí hay alguien, ¿no? Está... Debajo del túnel Está, está Vale Vale Buah, mira toda la peña que hay allá, ya chaval Tío, ¿cómo me da mi si estaba el otro primero? O sea... Delante Ejecio que me llevo, ¿no? Vale La he visto, coño Buah, chaval, que susto, loco Salió de la puta nada, eh Salió de la puta nada Buah, están limpiando aquí mis compañeros, chaval Ahí estamos, tranquilos, hombre Está controlado esto ¿Qué? No me dispares a mí que yo soy de tu equipo, loco Ahí estamos AVP ahí Puto... Cheater de mierda, tío Ya sé que no son chetos, ¿sabes? Pero... Lo veo muy trampa eso ¿Por qué no te metes los campeazos por el culo, tío? ¿Por qué no te metes los campeazos por el culo, tío? ¿Por qué no te metes los campeazos por el culo, tío? Pero un rato largo, eh De esto que está, te de placer y todo Me muere el pau ¡36! No se lo cree ni su madre ¿Por qué voy tan lento, tío? No, no, ¿por qué voy tan lento? Tío, con un AWP no puedo hacer nada, macho 1, 2, 3... Hemos repuesto 6 Hay aquí el saseo, ¿no? Me dice Cheater de los cojones, tío O sea, le meto 66 Eso no lo cree nadie No, no, es que hay gente Que no tiene ganas de morir, ¿sabes? No tiene ganas de morir y... Pues, no muere ¿Por qué no tiene ganas? Tío Quiero un AWP Mire que me jode que se pongan invisibles, tío Madre mía, tercera, chaval Toma la triple Toma la triple Toma la triple Se la han matado... Te han robado la kill, loco Venga, tío Casi, ¿no? Tío, de verdad, o sea... ¿Por qué os dejáis así? Puta suerte que te viene tu putita ahí atrás Really? Y... Y... bueno, el tiempo se va a acabar Así que... Vamos a conseguir... Somos terceros, eh Ojito Vamos a conseguir ese puestito ahí, sí señor Ojito, eh Ojito porque hemos quedado terceros siendo el objetivo Ojo primero Primero de equipo Y tercero general En fin, eh Ojo Primero de los terroristas No, no, ya me salgo, ya me salgo Tranquilos, no quiero echar otra Primero de los terroristas y tercero del general, eh No digo nada, pero... Un saludo, una palmadita en el pecho Y nos vemos en la próxima, chavales